¡Mucho cuidado aquí! ¡A los antos! ¡Mazad a esa rata! ¡Al menos muere con honor! ¡A los dios te maldigan! ¡Haced que se vaya, Konodit! ¡Se acabó con el poder de él! ¡No! ¡No! ¡Ahora muere! ¡Muéstrame qué hay por ahí! ¡Ayuda! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos a hacer prácticas de tiro contigo! ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí has llegado! ¡Muere! ¡Ajuda! 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 ¡Se te acaba el tiempo! ¡Gracias! 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 ¡Aquí! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Sepasto de los gusanos! ¡Que Dios te maldiga! ¡Se acabó, rata! ¡Sepasto de los gusanos! ¡Sepasto de los gusanos! ¡Sepasto de los gusanos! ¡Sepasto de los gusanos! ¡No! ¡Sepasto de los gusanos! ¡Sepasto de los gusanos! ¡Sepasto de los gusanos! ¡Sepasto de los gusanos! ¡Sepáo de los gusanos! ¡Sepasto de los gusanos! ¡Se acabó! ¡Suscríbete! 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 ¡Ayúdame, señor! ¡No vine, Patrice! ¡Vuelve aquí, Combin! ¡Imbécil! ¡Tu fin está en caer! ¡Matemos a esa rata! ¡El destino! ¡De haber vuelvo! ¡Esto será rápido! ¡Aquí vamos con esto, hermanos! ¡Aquí vamos con esto! ¡Está con nosotros! ¡Tenad abajo a esa rata! ¡O escaparás del destino! ¡Tenad abajo a esa rata! ¡Tenad abajo a esa rata! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí vamos con esto! ¡Suscríbete al canal!